Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo, hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de esa picha Ando en el sky, en la peli como Richard Dye, mami somos boni, I don't cry Pero en esta vuelta, con nadie Sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Me pise la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se sienten lejos a cero Si la voy y vino de Argentina, no la quiero Si no voy a fumar, entonces pa'l ser feliz Ella vino a perrear pa'l disco tranquille Ella fue de tu hotel, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechar y estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toquen mi night So que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No toquen mi night